Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vemos que todavía hay participantes que se están conectando, así que vamos a esperar algún minutillo más. Gracias. Vamos a comenzar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a esta sesión informativa sobre el ciclo de presentación de informes de 2023 para el protocolo para eliminar el comercio ilícito de los productos del tabaco. Esta sesión informativa cuenta con interpretación en árabe, inglés, francés, ruso y español. Por favor, hagan clic en el icono de globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla para seleccionar la lengua de interpretación. Si no seleccionan una lengua en particular, pueden optar por la opción de audio original para tener la mejor calidad del sonido. Se invita a los participantes también a hacer uso de la función de chat. Aparece también con un icono en la parte inferior de la pantalla. Pueden utilizar el chat para solicitar asistencia si tienen algún problema técnico. Se insta a sí mismo a los participantes a que envíen preguntas a los ponentes utilizando la función de preguntas y respuestas. Se contestará a las preguntas después de las dos presentaciones. Si finalmente no tenemos tiempo para abordar todas las preguntas, la secretaria del convenio quedará a su disposición para contestar preguntas adicionales por correo electrónico. Comencemos, pues, con el programa oficial de nuestra sesión. En nombre de la secretaria del convenio, le doy la bienvenida a esta sesión informativa sobre el ciclo de presentación de informes para el protocolo de 2023. Yo soy el doctor Tibor Szilagyi y trabajo en la secretaria del convenio. Hoy contaremos con dos presentaciones. Una del señor Mohamed Etesamul-Hok, oficial técnico en la secretaria del convenio, acerca del proceso de presentación de informes, el instrumento para elaborar los informes y los recursos pertinentes. Luego contaremos con otra presentación, la haré yo mismo, acerca del uso de la herramienta para presentar los informes en línea. Después de ambas presentaciones, como dije, tendremos un turno de preguntas y respuestas, pero durante las presentaciones pueden hacernos llegar las preguntas utilizando la función de preguntas y respuestas de Zoom y luego podremos responderlas. Es decir, no tienen por qué formularlas en directo. Pueden teclearlas en la ventana de Zoom y luego las responderemos. Sin más dilación, vamos a pasar a la primera presentación. Presentación de informes con arreglo al protocolo para la eliminación del comercial y cito de los productos de trabajo en 2023. Para ello, le doy la palabra a mi compañero oficial técnico de la secretaria del convenio, el señor Mohamed Etesamul-Hok, el cual está silenciado y no recibimos su sonido. Gracias por la presentación, Tibor. Espero que puedan ver las diapositivas que he proyectado. Y como mencionó Tibor, voy a presentar las obligaciones de las partes para la presentación de informes en virtud del protocolo para la eliminación del comercio y cito de productos de tabaco y el proceso en el año 2023. ¿Qué vamos a tratar? Bueno, pues vamos a realizar un resumen. Veremos someramente cuáles son las obligaciones de presentación de informes según el artículo 32 del protocolo. Luego veremos cómo funciona el proceso. Revisaremos el ciclo de 2023 que se nos presenta. Veremos cómo es el cuestionario, cuáles son los cambios que ha habido de cara al ciclo del año que viene. Y también presentaré recursos acerca del instrumento para la presentación de informes y el proceso en sí. Les recuerdo que al igual que el artículo 21 del CMCT, el artículo 32 sobre la presentación de informes e intercambio de información, establece que la presentación de informe por parte de las partes es obligatoria. El contenido de los mismos lo fija la reunión de las partes, la MOP. En su última sesión se decidió que los informes se presentarían cada bienio e irían de la mano de los tiempos del CMCT. El artículo 32 fija que se deberán realizar informes sobre información sobre las medidas legislativas, ejecutivas, administrativas o de otra índole adoptadas para aplicar el protocolo. En primer lugar, luego información según proceda sobre limitaciones surgidas en la aplicación del protocolo. Información también según proceda sobre la ayuda financiera y técnica suministrada, recibida o solicitada para actividades relacionadas con la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. Y la información especificada, por último, en el artículo 20 del protocolo. Es decir, el artículo 32, como acabamos de ver, fija que se deberá informar sobre medidas adoptadas en la aplicación del protocolo. Esto incluye, por ejemplo, detalles acerca de los decomisos de tabaco, productos de tabaco, etcétera. Todo esto se refleja en el artículo 20. Se debe hacer referencia también a importaciones, exportaciones, tránsito, derechos de aduana y ventas libres de impuestos en cuanto a cantidad y valor de la producción. Y también tendencias, métodos de ocultación y modos de operación. Así, quizá podrán fortalecer también sus propios perfiles de riesgo y criterios para cumplir con las obligaciones que dispone el protocolo. ¿Cómo funciona el proceso de presentación de informes? Pues lo tenemos aquí en pantalla. En general, el ciclo comienza el 1 de enero y termina el 31 de marzo. Durante ese periodo podrán enviar sus informes. Como vemos aquí, las acciones de las partes aparecen en las cajas de color naranja, mientras que las cajas rojas muestran las acciones llevadas a cabo por la Secretaría del Convenio. El proceso empieza en la esquina superior izquierda, donde se recaban los datos y la información para rellenar el informe. Esto debería empezar con suficiente antelación. Así, las partes contarán con la preparación suficiente para poder realizar el informe. También se incluirá información precargada de los informes de años anteriores. Es decir, cuando cargan la herramienta, contarán con algunos campos ya rellenados según el informe del año pasado. La parte luego completará el formulario del instrumento de presentación de informes con la información que haya recabado y la enviará a la Secretaría. Después, una vez recibido el informe, la Secretaría confirmará la presentación a las partes. Después, revisará los informes, los evaluará, enviará comentarios a las partes y las partes, entonces, tendrán la ocasión de revisar dichos comentarios. Podrán enmendar el informe y enviar una versión final a la Secretaría a continuación. Después, esta versión final se publicará en Internet y la información relativa a los informes se analizará y se presentará en el informe global de progreso que se presentará en la conferencia de las partes y luego la reunión de las partes. Entonces, vamos a examinar el cuestionario con algo más de detalle. El plazo final para presentar el informe tendría que ser al final del periodo designado de presentación de informes, pero en todo caso, a más tardar seis meses después. Seis meses antes se corrige la intérprete de la próxima sesión ordinaria de la copa. El instrumento está disponible en las seis lenguas de Naciones Unidas, inglés, francés, español, árabe, chino y ruso, y cuenta, como decía, con campos precargados basándose en la última presentación del informe. Hay más de 300 preguntas, 11 tablas, todas las preguntas son obligatorias y la información plasmada en estos informes se utiliza para realizar el informe global. En rojo aparece en pantalla un dato importante. Para algunos países no habrá campos con información precargada porque son partes que realizan este informe por primera vez porque se han adherido al protocolo recientemente. Estos países son Paraguay, República de Moldavia, Ghana, Grecia, Egipto, Hungría, Kenia, Países Bajos y CHL. Bienvenidos a la familia del protocolo. Estas partes, como dije, van a presentar el informe por primera vez y, por lo tanto, no tendrán datos precargados en la plataforma. Si hay una parte que no presenta un informe en el ciclo anterior, tampoco contará con esa información precargada en el formulario. Hablemos ahora del contenido del cuestionario, que se basa en las disposiciones del propio protocolo. Primero, origen del informe. Esto constará del nombre de la parte y cierta información acerca de esta parte, así como del punto focal desde el cual se envía el informe. Se mencionarán también los acuerdos pertinentes, tanto bilaterales como multilaterales, con la regla del artículo 2. Luego, con la regla del artículo 5, las obligaciones generales. Se mencionará también la protección de datos personales. La siguiente sección es el control de la cadena de suministro, es decir, licencia, diligencia debida, rastreo y seguimiento, historial, seguridad, venta en Internet, zonas francas y ventas libres de impuestos. Artículos 5 al 13 del protocolo. La siguiente sección es sobre las infracciones, artículos 14 a 19, es decir, conductas ilícitas, responsabilidad, persecuciones, sanciones, pagos de comisos, destrucción, inversiones, etc. La siguiente sección, artículos 20 a 30, versa sobre la cooperación internacional, intercambio de información general y sobre cumplimiento, asistencia y cooperación, asistencia jurídica, etc. Finalmente, tenemos una sección también dedicada a las prioridades, obstáculos y retos detectados durante los últimos años y propuestas, así como comentarios para poder mejorar el propio proceso de presentación de informes y el formulario de cara a los siguientes ciclos. ¿Qué cambios presenta el cuestionario este año? Puede que algunos hayan oído que va a haber toda una serie de cambios de cara al próximo ciclo. Queremos introducirlos de manera paulatina y por lo tanto ahora solo hay un número o contenido de cambios. Hay preguntas con respuestas abiertas. Se insta aquí a las partes a dar información actualizada acerca del progreso. Tendrán un campo de texto libre para ello. También hemos añadido una casilla de información no disponible en algunas preguntas cuyas respuestas son sí o no. Porque en algunos casos la respuesta no se ajusta ni al sí ni al no. Por ejemplo, tenemos un sistema de licencias para la fabricación de productos de tabaco. Si se trata de una parte donde no se cultiva tabaco, podrá responder no se aplica o no disponible en lugar de no directamente. Luego, en las D1-10 tenemos la frecuencia de pago de las tasas de licencia. Podemos especificar la periodicidad, si es bienial, anual, etcétera. Habrá un menú desplegable. Y luego la siguiente novedad es que se propone añadir detalles acerca de las sanciones. Por ejemplo, la destrucción de cargamentos de productos de tabaco. O se puede especificar si ha sido un proceso ambientalmente adecuado. Esta información se puede compartir con la Secretaría del Convenio también. Y podrán encontrar en este enlace instrucciones paso a paso para completar el formulario. Hay una sección también de preguntas y respuestas en la página web del convenio del CMCT. También resulta útil para el protocolo. Y vamos a ver luego también dónde podemos encontrar exactamente toda esta información. Si acudimos a la página web del CMCT y hacemos clic sobre el protocolo, ahí aparece el instrumento de presentación de informes. Y luego ahí aparece el cuestionario, las instrucciones paso a paso. Y bueno, realmente aquí lo que aparece es un ejemplo, una versión en PDF del cuestionario. No es algo que vayan a utilizar. Sí que pueden tener las preguntas a mano si descargan este documento en PDF, pero lo que tendrán que hacer es acceder a la plataforma y completar el formulario en línea. Con esto doy por concluida mi presentación. Vamos a compartir el enlace a nuestra página sobre presentación de informes. Ahí podrán tener acceso a toda la información. Quedamos a su disposición. Y como dijo Tibor, responderemos a sus preguntas también después de las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Etesan, por esta presentación tan completa sobre el proceso de presentación de informes, la plataforma del formulario, los cambios que se han aplicado y todas las novedades de cara al ciclo de 2023. Solo ha habido un ciclo de presentación de informes. Este es el segundo de todos para el protocolo y por ello hemos procurado que haya un mínimo de cambios. Pero al mismo tiempo también hemos tratado de dar respuesta a todas las propuestas que nos han hecho llegar las partes. Muchas gracias por esta presentación, Etesan. Responderemos a las preguntas al final de la sesión, después de las dos presentaciones. Y me gustaría también pedirles a los participantes que las envíen utilizando la función de preguntas y respuestas. Ahora pasamos a la segunda presentación acerca del uso de la plataforma en sí, la plataforma en línea para la presentación de informes. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se usa la plataforma. Voy a compartir mi pantalla para que lo vean. Espero que puedan ver ya las diapositivas de mi presentación. Y bueno, como decía, esto trata sobre la plataforma en línea. Los informes de las partes al protocolo se deben enviar vía esta propia plataforma en línea. Antes se hacía mediante un documento, ahora se hace mediante el formulario en línea. Se ha preparado esta plataforma con este fin, al igual que en el convenio. Bueno, información sobre el sistema en línea. El cuestionario online está diseñado en Dataform. Dataform es el nombre de una aplicación, una aplicación que, bueno, es una versión de Lime Survey, que es la aplicación original, pero los colegas de la OMS la han adaptado y lo han convertido en Dataform. Es una aplicación de código abierto para realizar informes estadísticos, es una aplicación web. Puede que tengan la ocasión de completar informes en Lime Survey en otros casos. Es una aplicación, como decía, de código abierto que los compañeros han adaptado. Está disponible en cinco lenguas oficiales. Aún no está en chino. Se pondrá a disposición en chino cuando China se adhiera al protocolo, pero las otras cinco lenguas de Naciones Unidas están ya disponibles, porque ya hay partes al protocolo que utilizan estas lenguas. Es decir, finalmente el régimen lingüístico depende de las lenguas de las partes del protocolo. En cuanto a aquellas partes cuya lengua nacional no sea una de las lenguas oficiales del protocolo, pues tendrán que utilizar una de las cinco lenguas que sí están disponibles, inglés, francés, español, árabe y ruso. El mejor navegador para acceder al formulario es Google Chrome. Funciona en otros navegadores también, pero la mejor experiencia de funcionamiento es en el navegador Google Chrome. Por ello, este es el navegador recomendado para acceder al instrumento de presentación. Como mencionó Etesam, aquellas partes que ya hayan enviado un informe contarán con ciertos campos precargados, con respuestas precargadas. Se invita a las partes a actualizar esa información, incluyendo también las respuestas que aparezcan precargadas con el informe anterior. Como mencionó también Etesam, se han eliminado las respuestas de texto libre. Se han introducido la posibilidad para que ustedes nos cuenten cuáles son las novedades en esta materia. Tendrán que acceder al cuestionario en línea a través del enlace que les haga llegar la Secretaría del Comenio, lo que se llama el token. En unos minutos les mostraré qué aspecto tiene este token para que lo puedan reconocer. Se les envía un token, es decir, un enlace, y cada parte recibe solo uno. Esto es importante. Me gustaría mencionar dos aspectos. En primer lugar, es importante que la Secretaría del Convenio tenga una lista actualizada de los puntos focales técnicos de cada una de las partes para saber a dónde enviar estos enlaces. Es importante que tengamos un nombre y un correo electrónico actualizados del punto focal para que podamos llegar estos enlaces. Y es que si no tenemos un correo electrónico para la parte o no tenemos una dirección de correo electrónico correcta, es decir, no funciona, o el correo finalmente no llega y es rechazado por el servidor, pues tendremos que intentar contactar con ustedes para hacérselo saber. Necesitamos que los nombres y los correos electrónicos de los puntos focales estén actualizados para poder enviarles el enlace al cuestionario. Otro punto que les quería mencionar es que el enlace que se envía al punto focal se puede compartir con otros colegas si lo consideran adecuado. Es decir, es un enlace para la parte, pero puede ser accedido por múltiples personas. Pero ese enlace no se puede abrir simultáneamente en más de una instancia. Es decir, pueden acceder varias personas, pero de una en una, no a la vez. Esto es importante también porque el cuestionario no está en SharePoint, donde se puede acceder al mismo documento de manera simultánea. Data Form está alojada en una plataforma segura en el servidor de la OMS y solo puede acceder un usuario en un momento dado. No pueden acceder simultáneamente, pero sí que permite el acceso de diferentes usuarios en diferentes momentos. Tenemos, por tanto, un enlace para cada una de las partes y necesitamos un correo electrónico correcto y actualizado para que puedan recibir el enlace de acceso. Gracias. 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 La versión de imprimir también les va a permitir crear una versión en PDF de su informe. Así que ahora tendrán muchas oportunidades como para descargar o imprimir los informes. Esa es lo que quería mostrarles en la presentación sobre el instrumento de informe. Y ahora quiero mostrarles otras dos cosas. Uno, la dirección, el correo electrónico que van a recibir de la Secretaría con el enlace al instrumento. Y por otro lado, me gustaría mostrarles el instrumento para rendir informe. Primero, permítanme mostrarles el mensaje de correo electrónico que van a recibir de parte de la Secretaría del Convenio. A ver, ¿vemos entonces el correo electrónico? Sí, sí, se ve, Tibor. Ven aquí entonces que en el asunto verán 2023, ciclo de informe bajo el protocolo. La dirección de correo electrónico será la mía o la de uno de mis colegas. Lo importante es que será un e-mail que vendrá de esta dirección mopreporting.who.int. Queremos informarle aquí a las partes del convenio sobre el proceso de rendición de informes y también van a recibir notificaciones automáticas una vez que una parte haya enviado sus informes. Así que esta casilla de correo electrónico se creó específicamente para recibir cualquier tipo de información bajo el protocolo. Si tienen algún problema, pregunta relacionada con el uso del protocolo, por favor, contáctenos a esta dirección de e-mail general que es moreporting.who.int. Aquí verán el contenido del e-mail y en el medio aquí tendrán un enlace. Este es el enlace al instrumento de rendición de informe de su país. Este tiene un código numérico que es específico para su parte y ninguna otra parte tendrá acceso al instrumento de rendición de informe, solo la persona que reciba este enlace o la persona con la que la parte comparta el enlace. Así que este es el correo electrónico. No hay que compartir el enlace con otra parte, por ejemplo, porque entonces podrán interferir con su informe. El token entonces es único y cuando hacemos clic en el token llegaremos al informe en sí. ¿Se ve el instrumento de informe? No, todavía no. Bien, entonces voy a dejar de compartir la pantalla con el correo electrónico y voy a compartir la parte del instrumento de rendición de informe. Este es el sitio que verán al hacer clic en este enlace. Esta es la primera página. En mi caso ven que no está completo el informe porque se creó específicamente para esto. Así que esta será la primera página y la primera sección del instrumento tiene que ver con el origen del informe. Aquí verán la opción de cambiar de idioma y podrán cambiar el idioma del instrumento aquí según su preferencia. Por cierto, el correo electrónico que recibirán con el enlace dependerá de la lengua oficial de su país. Así que recibirán el email en el idioma oficial en el que en general se comuniquen con la OMS. Revisaremos el sistema de contactos de la OMS para ver cuál es el idioma oficial que usan y recibirán el correo electrónico en ese idioma oficial. Pero luego cuando pasen al instrumento de informe podrán elegir el idioma que prefieran para el instrumento. Así que esta es la primera página. Tendrán que completar las preguntas en esta primera sección del informe y luego vamos al fondo de la página. Me gustaría aquí mostrarles dos cosas. Primero, el periodo de informe y por otro lado, la función que está abajo en la página. El periodo de informe la pregunta A4, el periodo de informe no es el ciclo de informe del protocolo, es el periodo que están cubriendo en su informe. Entonces, como referencia, preferiríamos que cada parte cubra el periodo que ha transcurrido desde que enviaron el último informe. Digamos que, por ejemplo, en el informe anterior han cubierto todo hasta diciembre de 2019. Entonces, esta vez elegiríamos enero de 2020 como fecha de inicio de la información que van a incluir en su informe. También pueden elegir una fecha de finalización, por ejemplo, diciembre de 2022, como el fin del periodo de su informe. Y luego, en el próximo informe que presentarán, comenzarán desde la fecha que le sigue a esta. Así que el periodo de informe no tiene que ser de enero a marzo, lo que sea. Tiene que ser el periodo que ustedes cubren en su informe. Las partes que aún no han presentado un informe oficial pueden elegir cualquier fecha. Pueden volver hasta el 2010, por ejemplo. Y sin duda pueden incluir cualquier información que tengan porque el primer informe será el informe inicial que nos brindará información para cualquier comparación relativa a logros bajo el protocolo. Así que quería cubrir este tema del periodo de informe porque en general hay preguntas sobre esto. Y luego, abajo en la página, ven todos estos botones que son los que yo les mostré. Tienen aquí el índice de preguntas. Como les dije, les vamos a brindar el enlace directamente a las distintas partes del instrumento y podrán pasar directamente a otras secciones, ir de una sección a otra. Y hay algo nuevo este año que es el botón para imprimir. Estará este botón en todas las secciones del instrumento y podrán imprimir incluso partes del informe mientras lo completen. Aquí entonces, en el índice de preguntas, podrán pasar a distintas páginas del informe. Por ejemplo, pase aquí directamente al artículo 13 del protocolo. Y como ven, es bastante fácil pasar de una sección a otra. Ahora me gustaría mostrarles la última página del instrumento de informe. Tiene que ver con prioridades y comentarios. Esta es información muy importante. Nos gustaría que las partes nos brinden esta información en cuanto a sus prioridades con respecto al protocolo. Por ejemplo, queremos saber cuáles son sus prioridades en cuanto a la aplicación del protocolo, cuáles son los próximos pasos que van a dar, cuáles son los problemas que tengan en cuanto a la aplicación del protocolo, etcétera. Y aquí también incluiremos las limitaciones, los obstáculos para aplicar el protocolo. Por supuesto, también pueden brindar cualquier tipo de información que no se haya cubierto. Por último, la última pregunta siempre es sobre sus comentarios. Así que, si les gustaría realizar alguna sugerencia en cuanto a cómo mejorar este instrumento o, por ejemplo, sobre cómo funciona el instrumento de rendición de informes o sobre su experiencia con este instrumento, nos gustaría que respondan a esta última pregunta. Por otro lado, quizás saben también que vamos a realizar una propuesta en la tercera sesión de la reunión de las partes sobre algunas actualizaciones al instrumento de rendición de informes bajo el protocolo y, por supuesto, nos vendrían bien sus sugerencias. En la última parte, entonces, también tendremos el botón de enviar en lugar de siguiente y, si hago clic en enviar, utilizaré este token y, si hago clic en el botón enviar, no podré volver de manera instantánea al instrumento de rendición de informe, pero, si envían el instrumento por error o, digamos, que no tenían planeado enviar el informe y simplemente hicieron clic por error, pueden hablar con la secretaría, pueden llamarnos, pueden enviarnos un correo electrónico y podemos volver a abrir el informe. Pero, una vez que envíen el informe, tengan en cuenta que se cerrará el informe de este ciclo de informe. Pero, el proceso no se cierra porque les brindaremos un feedback sobre lo que han enviado. Veremos cuáles son las respuestas que han brindado y si vemos que hay algo que haya que corregirse antes de pasar a analizar los datos que han brindado, nos contactaremos con ustedes y les daremos feedback. En caso de que haya que hacer algún cambio, volveremos a abrir este cuestionario. así que una vez que hayan enviado el instrumento de rendición de informe, la secretaria puede volver a activarlo para que continúan trabajando en él. No es un problema. También me gustaría mencionar algo que tiene que ver con el correo electrónico que les mostré. este email será el primero que recibirán y luego les explicaré cuándo lo recibirán, pero también recibirán recordatorios automáticos del sistema. El sistema estará programado para brindar recordatorios automáticos a las partes que aún no hayan presentado su informe. Una vez que hayan presentado el informe ya no recibirán más recordatorios, pero antes de que lo hagan sí recibirán recordatorios en forma regular. Quizás una vez por semana o cada dos semanas recibirán algún recordatorio, así que si están trabajando en el informe simplemente ignórenlos y por favor no se enojen con el sistema. Es simplemente así que funcionan. Bien, no voy a enviar mi informe, no puedo porque hay preguntas sin responder y el sistema siempre vuelve a las preguntas obligatorias que no he completado. Ahora voy a completar la pregunta obligatoria, creo que es simplemente el nombre del país que no había completado y ahora voy a intentar enviarlo. Bueno, faltan otras preguntas por responder. Así que no les voy a mostrar la ventana emergente que van a ver, pero esta ventana emergente reconocerá que han enviado el informe y allí verán y allí verán la función para imprimir. Así que podrán imprimir el informe presentado y también se recomienda que impriman ese informe porque pueden conservarlo en sus propios registros y de hecho pueden realizar incluso una captura de pantalla de este documento que comprueba que han enviado el informe y pueden conservarlo. por supuesto si olvidan hacerlo y quieren conservar una copia impresa del informe podremos nosotros enviarles una copia del informe que han presentado. Esto es lo que quería mostrarles en cuanto al instrumento para rendir informe y así trabajaremos. Me gustaría también mencionar otra cosa antes de que pasemos a la sección de preguntas y respuestas y tiene que ver con que tendrán que completar el informe y cumplir con las obligaciones pero las preguntas del instrumento todas todas las preguntas que verán la lista de preguntas y las preguntas en sí pueden encontrarlas en el enlace que les hemos proporcionado así que a partir de eso pueden ver una lista de preguntas que tienen que completar además si les gustaría tener una copia de Word del informe por favor contáctense con la secretaría del convenio y también la enviaremos no vamos a publicar ningún documento en nuestro sitio web pero podemos enviarles un documento de Word ¿por qué sirve tener un documento en este formato? hay partes que prefieren enviarle este tipo de documento a colegas para que puedan completar las partes relevantes del documento y luego se la envían al oficial que se encarga de registrar el informe que es el que va a transcribir las respuestas en forma de informe online así que es por eso que el documento de Word puede ser útil esto es lo que quería comentarles muchas gracias por su atención y ahora estamos abiertos a recibir preguntas veo que ya hay dos preguntas en la sección de preguntas y respuestas y veo una pregunta en árabe voy a intentar traducirla así que por favor espérame yo ya las traduje Tibor la pregunta en árabe dice que no hay interpretación en árabe bien ahora funciona la interpretación en árabe podrían por favor verificar mis colegas si el árabe funciona no sé si habla de la interpretación en árabe o del instrumento en árabe el instrumento sin duda está disponible en árabe bien volveré al instrumento a ver si funciona puedo volver a compartir la pantalla y veremos si funciona la versión en árabe del cuestionario hago clic aquí en el menú desplegable arriba en todas las páginas lo encontrarán y allí pueden cambiar el idioma y vemos la versión en árabe así que si tienen algún problema con la versión árabe o con cualquier otra versión del informe por favor comenten más bien entonces vuelvo a las preguntas y respuestas no veo ninguna otra pregunta así que vamos a darles uno o dos minutos más como para que planteen sus preguntas y mientras esperamos me gustaría brindarles información adicional sobre lo que viene a continuación tendremos una nota verbal que emitirá la secretaría en cuanto a la rendición de informe sobre el protocolo y el convenio marco hay dos procesos de informe pero ustedes utilizarán seguramente su propia plataforma esta nota verbal en este momento se está traduciendo y esperamos tener la lista la semana que viene la comunicaremos por canales oficiales y también le enviaremos un mensaje a los puntos técnicos fotales que tenemos registrados en nuestro sistema ahora vamos a pasar a las preguntas entonces la pregunta es si podemos aclarar el tema del periodo de informe para las partes que aún no han enviado ningún informe en el caso de estas partes seguramente tendremos una fecha de finalización esa podrán elegirla el principio del periodo cubierto es algo que eligen ustedes ustedes eligen qué tan atrás en el tiempo quieren volver por ejemplo digamos que hay una ley que cubre algún aspecto del protocolo y han adoptado esta ley digamos en el 2015 y les gustaría cubrir lo que está incluido en esta ley entonces pueden elegir el 2015 si hablamos de algo anterior podemos volver al 2010 por ejemplo esta es una fecha preestablecida pero incluso si quisieran volver más atrás en las preguntas abiertas del instrumento de rendición de informe podrán explicar hasta qué fecha han vuelto cuando han vuelto hacia atrás para completar la información faltante en cuanto a la información cuantitativa cualquier dato que sea cuantitativo en el informe por favor diría que incluyan información sobre los últimos dos años no es necesario que vuelvan atrás más de dos años esto es lo que hacen todas las partes porque en general si ya han presentado el informe basta con cubrir los últimos dos años estas podrían ser fechas indicativas como para que brinden información pero sin duda hay flexibilidad y en las preguntas de respuesta abierta pueden comunicar lo que deseen al final del instrumento también hay también hay algunas casillas para brindar datos en las que pueden incluso explicar todo lo que no esté incluido en una pregunta así que pueden utilizar el instrumento de manera flexible y aprovechar estas preguntas de respuesta abierta podrías ayudarme por favor a leer la pregunta en árabe ya la leí la pregunta es qué sucede con un país que ha firmado un protocolo pero aún no lo ha ratificado solo las partes que han ratificado el protocolo tienen obligación de rendir informe la ratificación es la que genera la obligación de rendir informe así que si una parte solo lo ha firmado no es necesario que envíe ese formulario oficial a los fines de nuestro conocimiento como secretaría y yo hablo como coordinador de esta gestión de rendición de informes sin duda podríamos recibir la información que nos envían me gustaría recordarles algo y es por eso que me parece que esta pregunta es muy interesante si ustedes firman el protocolo serían parte del CMCT de la OMS y en el artículo 15 del convenio habla del comercio ilícito de productos de tabaco en este instrumento informe hay algunas preguntas sobre el comercio ilícito de productos de tabaco hay menos datos que en el cuestionario del protocolo pero si hay algunos datos que se solicitan sobre el comercio ilícito de productos de tabaco y eso es obligatorio para todas las partes del convenio marco de la OMS para el control del tabaco cuando cuando completen el instrumento de informe del protocolo tienen que trabajar también junto con el oficial que rinda informe y que complete este instrumento de informe de manera tal que la información que se brinde en los dos instrumentos de informe no esté desconectada la una de la otra digamos que uno es la persona que ayuda al colega del CMST a completar el informe en relación con el artículo 15 esta coordinación es importante entre colegas y es importante que tenga lugar a nivel nacional cuando completen los dos instrumentos de rendición de informe estos si son parte del CMST y el protocolo hay una pregunta más no es una pregunta es simplemente un comentario un colega informa que es parte del CMST en ese caso también habrá que responder sobre algunas preguntas sobre comercio ilícito de productos de tabaco así que sugeriría que contacten al punto focal del CMST en su país o si no saben quién es esta persona simplemente contáctense con la secretaría y nosotros les enviaremos el nombre de esta persona de este punto focal que tenemos registrado pero es muy importante y me gustaría alentarlos a todos ya sean partes o no del protocolo que colaboren siempre con los puntos focales del CMST para completar las secciones referidas al comercio ilícito de los informes del propio CMST muchas gracias me han recordado algunos aspectos importantes hay otra pregunta si las respuestas a alguna de las preguntas no han cambiado respecto al informe de la sesión anterior hay que repetirlas es decir aparecen las respuestas precargadas con los datos del informe anterior se pueden realizar cambios si así lo deseamos pero en el caso de otras preguntas las respuestas no aparecen precargadas entonces ahí se alientan las partes a facilitar información actualizada las respuestas deberán completarse en relación con las actividades más recientes la acción con uno u otro de los artículos según la sección del formulario si hay informes anteriores las respuestas serán referidas al periodo transcurrido desde que se presentó el último informe hay cierta flexibilidad en alguna de las preguntas pero si están presentando el informe por primera vez que les pediría en el máximo de información posible porque el objetivo de la presentación de informes en este tratado internacional es compartir experiencias compartir información compartir historias de éxito compartir los fracasos también básicamente compartan sus historias en relación con la aplicación de este tratado porque siempre hay oportunidades para aprender siempre se puede aprender de lo que han hecho los demás así que si comparten su propia historia las demás partes podrán aprender de ustedes también para que esto pueda suceder es fundamental compartir tanta información como se pueda cuanta más información tengamos también más rico será el análisis que enviemos nosotros a la reunión de las partes en el informe mundial de progresos es decir cuanto más rico sean los informes de las partes más rico será el informe mundial y luego más rica será la deliberación en la reunión de las partes deténganse deténganse unos instantes en este proceso porque merece la pena así podremos crear un informe bueno rico en información un último comentario de uno de los colegas lamento decir que me he perdido buena parte de la presentación espero que no se haya perdido nada bueno diría que con suerte no será el caso porque se ha grabado la presentación estará disponible en todas las lenguas además recibirán las diapositivas se la enviaré en cuanto terminemos la grabación también se publicará la información en nuestro canal de youtube siento que no haya podido llegar a tiempo hoy pero podrá tener acceso a los materiales tenemos los nombres de todas las personas que se registraron al seminario así que podremos enviárselo también directamente a ellos además también pues vamos a enviar esta misma información a todos los puntos focales registrados no sólo quienes han participado en este seminario sino también todos ellos todos los puntos focales ellos tendrán acceso también a estas grabaciones este ya no hay más preguntas ¿verdad? sí hay una más están en español y francés voy a intentar traducirlas dice el orador el próximo ciclo de presentación de informes bueno los ciclos de presentación de informes están armonizados entre el protocolo y el convenio por ello se hacen de manera bienial lo que puedan incluir en este informe o lo que mejor dicho se quede fuera de este informe se podrá presentar en el del próximo bienio por eso en el formulario pueden seleccionar ustedes mismos la fecha fin de digamos la validez de información porque si no cuentan con datos acerca de las operaciones en la segunda mitad de 2022 se puede fijar la fecha fin de la información en junio de 2022 incluso en diciembre de 2021 es decir se cubre el periodo para el cual se dispone de información y en el siguiente informe del siguiente bienio pues se informa acerca de lo que se quedó fuera del ciclo anterior de presentación de informes como tenemos ciclos bieniales pues pueden decidir en cual de ellos digamos entra la información claro que nos encantaría ver informes los más completos posibles pero bueno está bien contar con información clara y precisa por ello si no cuentan con datos relativo a algunos de los campos para todo el año 2022 por ejemplo pues pueden establecer la fecha fin de validez de sus informaciones veo que hay una mano levantada del señor julio silva mora quiere formular una pregunta señor julio silvia silva mora puede por favor insertar su pregunta en la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla veo otra mano más me gustaría pedirles a los colegas que tengan preguntas que las escriban en la ventana de la función preguntas y respuestas de zoom a la cual pueden acceder haciendo clic en un botón que aparece en la parte inferior de la pantalla parece que no tenemos más preguntas bueno pues entonces puede que hubiera alguna mano levantada por error si tienen problemas para utilizar la función de preguntas y respuestas envíenos un mensaje por el chat y nosotros intentaremos solucionar el problema mientras tanto yo también estoy revisando la sección de preguntas y respuestas y creo que ya hemos respondido a todas las preguntas que habían formulado ahí de nuevo utilicen la dirección de correo electrónico MOP reporting arroba wwho.int y ahí pues podremos responder también en este buzón de correo nos pondremos en contacto con ustedes como dije la semana que viene para hacerles llegar las notas y también las grabaciones de este seminario veo que no aparecen preguntas nuevas en la sección de preguntas y respuestas pero bueno colegas quieren examinar las preguntas una vez más para cerciorarnos de que hemos respondido a todas ellas si no hay más preguntas llegamos al final de nuestro seminario me gustaría dar las gracias a todos los participantes por haberse unido a nosotros por sus preguntas por sus comentarios estoy seguro estoy seguro de que presentarán unos informes de gran calidad y juntos podremos contar con información actualizada que presentar a la reunión de las partes en noviembre de 2023 gracias a los intérpretes y amablemente también el orador que nos ayudan a entendernos y gracias también a todos mis compañeros que trabajan tanto se esfuerzan muchísimo en la organización de estos seminarios los compañeros técnicos que graban estas sesiones que luego cuelgan los vídeos en cada uno de los idiomas en la página web y gracias a todos los que hacen que podamos celebrar estos seminarios virtuales gracias a todos nuestros compañeros y técnicos lo dejamos aquí por tanto muchas gracias que tengan todos buen día terminamos con este seminario muchas gracias